Mírame, mírame, ahí va a aguantarte con su café, su café, su café del campo. No puede ser que en un segundo me venga en tu mirada, aunque el momento no me quita más. Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma, con una llena de besos que no quiero escuchar. Sé que siempre al mar y bolsar, yo también sé en mi su sala, déjame robarte un beso que te enamore y no te vaya. ¡Gracias!